Si hay una herramienta muy importante en el maquillaje, son las pestañas. A veces estamos maquilladas bien bonitas, pero dicen, te falta algo importante. Y ese toque especial son las pestañas. Abren tu mirada, te ves más, más despierta, como dice Nicole, pero siempre te va a hacer lucir una mirada de impacto. Y para eso hoy tenemos a nuestra querida Yahaira Trujillo, que ella nos va a explicar hoy. Hola, hola. Sobre este tema tan importante para nosotras las mujeres, porque hoy en día es muy famoso. Es más, ya la mayoría de las personas han visto que siempre andan con pestañas. Siempre con pestañas. ¿Por qué es tan importante las pestañas? Porque las pestañas son el marco de la mirada. Eso nos abre la mirada, eso nos hace que ni siquiera nos maquillemos. Como tú. Como yo, en este momento. Casi no tienes maquillaje, ¿verdad? No tengo maquillaje. Yo solamente tengo mis pestañas. Ustedes las están viendo, se ve divina, solo tiene sus pestañas. Y hoy nos vas a explicar con nuestra querida modelo Paola, las pestañas punto a punto, ¿verdad? Sí, vamos a colocar un set punto por punto. ¿Cuál es la diferencia entre las pestañas punto a punto y las de cortina? Bueno, la diferencia es muy grande, porque las de cortina es un enterizo que te pones y te las puedes despegar cuando te desmaquillas en la noche, pero estas, las punto por punto, ellas son como que yo las llamo un poquito de emergencia. Ellas duran unos siete días, pero sabes, no te puedes meter a la piscina, no puedes hacer más de una cosa con ellas, pero te sacan de emergencia. Exactamente. Muy, muy, muy importante. ¿Cuánto demora el proceso? Como unos quince minutos aproximadamente, sí. Quince minutos. Yo me he puesto pestañas y duro dos horas. Es que hay diferente tipo de pestañas, no sé si nos puedes explicar un poco. Exacto. Ahora, ahorita, por cuestión de tiempo, pues vamos a colocar lo que es las de punto, pero ahorita, ahorita, el boom es las extensiones pelo a pelo. Pero las extensiones pelo a pelo en este momento no se puede por el tiempo. Es un proceso súper largo. No, si yo les digo que demoro dos horas. Sí. Dos horas en la camilla. Es como una operación. Exacto. Entonces. Esta que estás colocando específicamente solo duran siete días, ¿verdad? Sí, siete días. Ese es el tiempo de vida de ellas. Y cuéntame ese cuidado específico porque si dura mucho menos, ¿es diferente al tipo de las otras pestañas? Sí, es diferente por el tipo de pega que estamos utilizando. Esta peguita es un poquito más suavecita. Es una gomita que con el agua, pues ella se pega. Pero ella se puede lavar los ojos. Sí, ella se puede lavar, te puede lavar los ojos, pero es un sumo cuidado para secártelas. Porque como la pega es suave, la goma, entonces en el momento que te la vas a secar tiene que ser con golpecitos porque despegamos la pestañita. Por eso es que yo llamo a estas las pestañitas como de emergencia. Hay unas clientas que vienen y me dicen, tengo una reunión, tengo algo y necesito urgentemente unas pestañas. Bueno, esta es la solución. Esta es como para utilizar en el día a día. Exacto. Que es algo más suave, más sutil. No, ya no sé si se ve en pantalla, pero ya hay un cambio en el rostro de Paola. Sí, definitivamente. Podemos ver ya la diferencia entre un ojo y el otro. Se ven sumamente naturales. O sea, no ha cambiado nada, no se ve que tiene pestañas falsas. No. Se ven naturales. Yo, por ejemplo, trato de no colocar mucho goma ni nada para esto mismo, para que se vean naturales y la persona no esté incómoda con la goma. Sí, porque ella ni siquiera está sintiendo que le está afectando la vista ni nada. ¿Te arde? ¿Te pica? No. Ella mantiene los ojos abiertos, es una goma totalmente suave, natural y esta dura por siete días. Siete días. Y cómo se retiran esas pestañas, porque yo sé que van cayendo, pero hay veces que uno se siente como incómodo cuando quedan como disparejas. Exacto. Si te la quieres retirar en casa, pues solamente con un algodoncito lo mojas con un poquito de aceite y frotas poco a poco y ellas van saliendo. Eso también hay que decirlo, que en el tema del desmaquillante hay unos que son como más grasosos que otros. Cuando utilizamos pestañas, extensiones pelo a pelo, sí es un poquito más delicado utilizar lo que es el aceite, porque van a caer y se supone que el proceso de las extensiones pelo a pelo, pues es para que nos dure un poco más. Pero cuando te quieres retirar esta, el producto indicado es el aceite. O sea, esto lo pueden hacer en casa. En casa lo puedes hacer, no es necesario de ir a retirarlo. Exacto. Vamos a... ¿Y esto para qué es? Esto es para secarla, sí. Ok, vamos a pedirle a la bella modelo que nos está acompañando que se levante un momentito ahorita para que ya veamos el cambio. Veamos la diferencia de un ojo y el otro. Puedes abrir, no sientes nada pegadito. Sí, te puedes levantar entonces para... ¡Eso! ¡Miren esa mirada! ¡Wow! Promodela. ¡Eso! De un lado, del otro. ¡Miren esa mirada de impacto! Sí. ¡Qué bella! Bueno, es un momento de ir al cambio mientras Paola la seguimos poniendo más bella. Y ahora ustedes van a ver cómo va a quedar esa mirada de impacto. Hoy es viernes, ¿verdad? Y tu mirada lo sabe. Así que nos vamos a un cambio, chicos. ¡Yajaira! Cuéntanos. Miren esa, miren esa belleza. Por favor, acerquen su mirada. No, yo quiero que tú modeles esa mirada, que quedó impactante. Hermosa, lista para salir esta noche. ¿Tú te viste en un espejo? ¿Cómo te sentiste? Bien. Espectacular, ¿verdad? Cambió tu mirada, hasta se le iluminó. Se le pusieron hasta las mejillas más rozaditas. Y que no es necesario tanto maquillaje, mira cómo... Ella no está maquillada, está hermosa, preciosa, solo con las pestañas. Yajaira, últimas recomendaciones. Bueno, las últimas recomendaciones son esencial no mojarlas. Son de poca duración, siete días lo máximo, pero cuidándolo. No vamos a la piscina, son unas pestañitas más que todo de emergencia. Y también recomiendo lavar con champú. ¿Esto qué es? ¿Esto es un champú para las pestañas? ¿Esto lo vendes tú? Esto lo vendo yo, sí. ¿Cómo se llama? Se llama champú para pestañas. ¿Y esto se lo ponen solo en las noches para cuidarlas? Sí, esto una vez a la semana las podemos lavar, esto es para el cuidado de las pestañitas. Pero con mucho cuidado, con cuties. Con mucho cuidado, con acá, con una brochita así que ya es bien suavecita, las lavamos. Oye, yo no tengo eso. Te voy a llamar para comprar. Bueno, muchísimas gracias, Yajaira. Haces magia con lo que haces. Cambias rostro de mujeres, miren esa sonrisa. Yajaira, cuéntanos de tus redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, el estudio lo tengo ubicado en PH Colores de Bellavista, en el piso 4. Las redes sociales me encuentran por Encantadas Pity White, con este loguito que está acá. Y bueno, el número de teléfono es 6185-7474 y 6367-6887. Estoy para atenderlas y ponerlas hermosas. Hermosísimas como Paola. Muchísimas gracias por estar aquí y cambiar, miren eso, qué belleza. Gracias.